Bueno, estamos acá hoy en la plaza, acompañando al RENAPER. El RENAPER llega nuevamente a Cañuelas por una gestión del Ministerio del Interior en coordinación con la UDAI de Cañuelas, el ANSES. Así que, bueno, nos pareció importantísimo que esta recorrida que va a tener el RENAPER por los barrios de Cañuelas, haciendo DNI, pasaporte y DNI de preinscripción, primeros DNI para bebés, acompañarlos con el operativo de vacunación. Así que nos sumamos, los vamos a acompañar en todos los puntos, los seis días. Y además de estar el vacunate, hay también ProHuerta, donde están entregando semillas de estación otoñal, otoño-invierno creo, así se llama. Y también hay ANSES, donde pueden hacer un montón de trámites en cada uno de los barrios. Así que, nada, se pueden acercar para vacunarse, para alguna consulta de ANSES y para hacer los DNI. ¿Es la parte del DNI? ¿Es gratuito? ¿Hay que pagar? Bueno, lo que nos informa el RENAPER es lo siguiente, que los ejemplares, de acuerdo, si es ejemplar A, B, C, D, tienen un costo, son 300 pesos el ejemplar A, B o C. O sea, si vos lo perdiste y es tu segundo DNI, 300 pesos. Así que, si lo perdiste tres veces y es tu ejemplar D, son 450. ¿Los trámites vienen con turno o se pueden acercar? Bueno, en cada uno de los lugares donde vamos a estar, a las 8 y media de la mañana, entregan números, ¿sí? Para la gente que viene tempranito, para garantizarse su numerito y su trámite. Se entregan 8 y media de la mañana el número y cuando llega el camión del RENAPER, con ese número, revisa cada una de la documentación para acceder al trámite. Porque muchas veces vos tenés el número, pero no tenés los papeles necesarios para hacer el trámite. Así que, bueno, ellos revisan y ellos son los que saben. Contanos en qué barrio van a estar. Bueno, voy a agarrar el machete, ¿eh? Son seis días de operativo. Hoy estamos acá en La Verónica. Mañana estamos en San Esteban. El miércoles estamos en Santa Rosa, en el Club. El jueves vamos a estar en Máximo Paz, en la Plaza Eva Duarte. El viernes vamos a estar en el Barrio Libertad. Y el sábado cerramos en el Barrio La Unión, en Santa Cruz y Berrueta, en la Sociedad de Fomento. Esos son los seis días. En cada uno de los lugares, bueno, vamos a estar acompañando. Y la gente del RENAPER va a volver a entregar la documentación en esos lugares. ¿Sí? Más o menos un mes. En un mes vuelven y entregan los documentos en esos mismos lugares. Así que dentro de un mes nos vamos a volver a encontrar. ¿Algo más que quieres agregar? No, que los esperamos a todos. Que vengan con el equipo de mate. Que estamos todos organizados. Así que que vengan tranquilos. Hay 200 números. Así que al final de la semana vamos a tener otra vez una buena cantidad de DNI para cañuelas.